El órgano de control institucional del proyecto especial regional Pasto Grande advirtió cuatro situaciones adversas en el mantenimiento del canal por donde se deriva agua para la agricultura y consumo humano de Moquegua. La ficha técnica denominada mantenimiento de la infraestructura hidráulica a instalaciones conexas del canal de Pasto Grande tiene un presupuesto de 4.5 millones de soles y se ejecuta por administración directa. Sin embargo, un informe de control concurrente advirtió que los trabajos se ejecutan sin contar con los diferentes documentos, lo que impide realizar un seguimiento de la planificación de los trabajos en el plazo de ejecución, la identificación del sector o área que será intervenido y sus detalles. Esta situación no permitiría identificar y sustentar los trabajos efectuados. Asimismo, se alertó que el personal obrero que realiza los trabajos de mantenimiento en el canal no estaría cumpliendo a cabalidad con su jornada laboral, generándose registros de sus labores y planillas de pago no ajustados a la realidad. ¡Gracias!